Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. ¿Es mi hijo acá? Sí. De 10 a 28. ¿Y estos paguen también? Estos tienen certificado de prensa. ¿De prensa? Sí. ¿Y si yo te digo que hago prensa también? ¿Tenés certificado hecho? No. Ah, tenés que hacerlo en la oficina sumo. En la oficina sumo. Claro. Te dan certificado. Freelance. Sí, yo también soy freelancer. Tenés que hacer este certificado y con eso te dan. Bueno, entonces... Averigüe. Ahí en la oficina. Dale, perfecto. Ahí frente al carril. Perfecto. Gracias. Muy amable. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer que es sacar los carteles estos de chapas. Bueno, vamos a hacer las noticias de hoy. Sí. Para la Secretaría de Legales no hubo incompatibilidad en la designación del lector de turismo. Pero a la oposición la respuesta no alcanza. Y esto también es noticia. Esa dice justo por favor no lo vuelvan a poner porque si no lo voy a volver a sacar. Esto fue el 11 de julio del 24. Esto es tan bien. Bien, es, noticia, casta, estado, y acá podemos poner alguna cosa más Hoy es 23. ¿Pero qué fecha es hoy? 21 fue el sábado, 22, 24, ok, 24 del 9, 24, ok, listo, ok, te explico un poco, ¿tenés ganas? Estos son carteles que ponen el municipio, ¿ves? De obras públicas, ¿sí? Estos carteles están hace dos años, fácil, en las pistas de tecimo, que nunca se terminó Yo me encargué de sacarlos por una cuestión de ilegalidad, porque no cumplen las normas, todo, los saqué, ¿y sabés lo que hicieron? Empezaron a terminar la obra Ahora llama a la policía, porque esto es ilegal Dale, dale, llama, llama tranquila Dale, porque esto es ilegal Sí, ya me conocen Sí, por eso, porque te conocemos y no nos conocen No, no, la policía me conoce Bueno, por eso, le voy a decir que venga a sacarla Pero dale, dale, dale ¿Por qué no lo haces a la manera de enfrente? No, porque ustedes son un medio de periodismo Nosotros somos privados y nosotros somos privados, no somos un medio de... No, ustedes son justamente una casta que está haciendo publicidad, publicidad oficial está haciendo, está ganando plata con los impuestos Torrantas que son, todavía se enojan Ni siquiera me dan la posibilidad de explicarlo O sea, estoy haciendo las cosas que corresponden Juego, me juego mi integrada, mi físico, todo Y sacarlo, y encima soy un delincuente Cuando el eco está poniendo publicidades de políticos Que es la pauta oficial que cobra por eso con los impuestos nuestros Entonces, fíjate quién es más inmoral El que tiene más poder es el moral O un individuo como vos, como yo, como cualquiera Que dice, esto no está bien Y como está solo, ah, entonces llamo a la policía Ah, sí, llamo a la policía A ver si se animan a hacerlo público esto ¿Qué le van a decir que está ensuciando? Sí, sí, en todo caso yo lo saco Si dicen, lo saco, sí, lo saco, no tengo problema, lo saco O que lo saquen ellos Pero sepan que esto es ilegal y lo está haciendo un gobierno Con complicidad de los medios privados de comunicación Entonces, es privado, perfecto Entonces no hagas pauta oficial Que no está prohibido A nivel nacional, mi ley lo prohibió La pauta oficial Por algo lo prohibió, obvio Es algo que tiene una relación con el Estado Con el cual, yo te pago policía Ahora habla bien de mí Ah, bueno, sí Entonces se enriquece, el dueño de eso Se enriquece a costa nuestra Bueno, es tremendo, tremendo O sea, si vos lo pensás así, es tremendo Bueno, te agradezco un montón No, no, es muy bueno lo suyo Bueno, gracias Ojalá que, bueno, más gente se entere Pero es así, es un poquito así ¿Vos sabés cuál es la persona más discriminada de todas? Mujeres, negros, entre todos ¿Cuál es la más discriminada? Bueno, en general el pobre, mientras más abajo ¿El pobre? Sí ¿Las mujeres no? ¿Los negros no? Sí, porque no hay acá, no hay acá Bueno, morocho, ponéle ¿Sabés cuál es en la Argentina La persona más discriminada? El individuo Todos nosotros El individuo No importa si sea Mujer, negro, pobre, blanco No importa El individuo Amparado por la ley De la Constitución El artículo 16 Que dice que todos somos iguales Entra la ley Todos somos iguales Listo Yo soy igual que un grupo Que un equipo Que un partido Soy igual Tengo los mismos derechos Entonces no me vengan a decir Que porque soy una sola persona Llaman a la policía Entonces la policía No sé qué va a hacer Bueno Ese es el tema Y bueno Ojalá que algún día Me haga una nota Y yo explique todo esto Una nota para que la gente se entiere Esa es la forma Esa es la forma Porque aparte la policía No va a venir No, por ahí viene Por ahí dice ¿Qué está haciendo? Claro No, pero aquí van a... Y me toman los datos ¿Sabes qué pasa? Y no pasa nada No pasa nada Porque no puede hacer nada No, no, claro Este, listo Te voy a sacar una foto de esto ¿Estás fotógrafo? Sí, listo porque así cumplo con la ley Sí, como le van Un gusto Gerardo Medilo Sánchez Javier, un gusto Igualmente Siempre van cambiando Porque no te conocía Vamos rotando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé si me conoce Gerardo Medilo Sí Por ahí me conoce Sí, lo he estado con usted En el municipio Exacto Mi cara conocida Bueno, en este caso Tengo algo parecido ¿No? Estos carteles Que son de una burra pública Que estaban haciendo En el dique Sobre la pista de atletismo Que nunca se terminaba No se terminaba Como dos años ahí Yo ponía avisos Esto sáquenlo, tatá, tatá No es legal ¿Qué sé yo? Durante dos años Digo, me cansé Ya me cansé Como yo tengo derecho De actuar libremente Con mis consecuencias Digo, bueno Lo saco Lo saco Llevé un destornillador eléctrico Tuve dos horas para sacar uno Después otro lo saqué más fácil Corré en juego la vida mía Mi integridad Porque me tuve que subir Bastante cosas ¿Sí? Lo hago cargo Doy mi vida Si querés por la libertad No tengo problema Ahora ¿Sabés qué pasó? Sacamos esto Saqué esto Y empezaron las obras Maravilloso Buenísimo O sea Sirvió ¿Quién tiene razón? ¿El Estado? ¿La casta? ¿O el individuo? Un individuo solo ¿Quién tiene razón? Eso es lo que dice Ahora Esto quiere que lo saque Lo saco ¿Qué tiene adentro? Es publicidad Publicidad de Permiso Sí, sí Ah, de la obra De la obra Estos carteles invadieron Tandil por todos lados Y sabe dónde los ponen En las entradas de las escuelas Entonces pone Ah, una obra Que se yo El baño ¿Sabés qué pasa? La gente cuando va a elecciones ¿Dónde entra? ¿Por dónde entra? La escuela ¿Qué ve? Un cartel de obra pública Ilegal Porque tiene los colores partidarios Del radicalismo De un tamaño Que no deberías tener En la escuela Fíjese si eso no es manipulación Si eso no es inmoral Entonces ¿Quién es inmoral? El individuo Que defiende Su patrimonio Su derecho Y defiende a los demás Bueno, ahora es lo que tengo que hacer Es muy validera Su protesta Yo creo que sí Pero bueno Dígame qué tengo que hacer Y Si usted ya Lo hice, sí ¿Querés que lo saque? Lo saco Ya cumplió Con su tarea Bueno Me parece muy bien Bueno, listo En el fondo está la cosa Ellos se lo vieron Se enojaron conmigo Llamaron a ustedes Que cumplen su deber Vienen Hablan Escuchan Aparte se está protestando Tranquilo Pacífico Exacto Exacto Eso es lo que estoy diciendo Bueno Señores Muchas gracias Ahora voy a A guardarlo Me da unos minutos Y lo guardo Sí, sí Dale Le voy a tomar su nombre Lo que sea Lo que sea Necesitamos cerrar el llamado Totalmente Lo que yo pido es A ver Si esto no es noticia ¿Qué es noticia? Esto es noticia ¿A quién involucra? ¿Al intendente? Sí, involucra al intendente ¿Involucra al diario? Sí, involucra al diario Pero bueno Pero es noticia Vamos a hacerlo ver Bueno chicos Hay una película tremenda Vi hace poco Tremenda Sobre México México En el límite de México En la ciudad Juárez Estados Unidos Ponen presas ahí Entonces hay Mucho laburo De gente De mujeres Sobre todo Resulta que las mujeres Las mataban Las violaban Y había Un complot Del gobierno Prensa Todo Que hacía imposible Que alguien haga algo Estamos hablando De una cosa Muy 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 superior O sea Nada que ver con esto Pero vos fijate Como el poder Cuando se encastra En un sistema En el cual Manezca la situación Y no logra Transmitir la verdad Por algún lado Salta Salta seguro Tardo o temprano Salta ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo Pero buscarlo en Youtube Y está seguro Bueno Éxito Gracias Suerte Vamos a ver El tema es ese ¿Cómo La casta El sistema Que comprende El poder político El poder judicial El poder periodístico Hace que Un individuo No pueda Transmitir de todo Como debe de ser ¿No? Así que Espero que Esto se cambie Y que un día Podamos Vivir En armonía Y no Con corruptos Que se hacen ricos Con la pauta oficial Como el señor Rotonda Que está cobrando Hace años Desde Scioli Está cobrando Con la pauta oficial Y así se hace rico Que sea todo para bien Que se hace rico Lo inevitable Que se denied C 튀ну